bueno bueno vamos caminando y nos vamos sin barco y quiénes nos vamos acá y acá solo esta vez y adonde vamos callo hueso una vez más saliendo para allá son las 10 menos 10 de la noche 10 menos 10 de la noche no sé por qué razón nos estamos yendo a esta hora bueno mi gente ya saben un rumbo callo hueso vamos a hoy no sé en qué barco es que vamos un barco que nos prestaron entonces lo mejor ahorita vamos a echar gasolina y seguimos vean la nave que vamos hoy está más 25 pies son dos yamaha forestro 150 el botecito estaba super bueno de un amigo del calvo oeste que está de atrás bueno gente finalmente estamos ya listos para retirar el barco a la rampa llegamos hace como una hora o hora y algo nos tiramos a dormir un rato estamos puesto cansados nos demoramos un poco en llegar porque tuvimos algunos problemas con las luces del trailer y y bueno por eso se nos hizo un poco largo el camino pero bueno estamos listos estamos listos estamos listos casi que estamos en el agua ya listo 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 hola ahora estamos en zona listo para caerle como pueden ver traje nuevo justo a tiempo porque la temperatura está bastante fresquita mira quien tenemos aquí jejeje y el miguel primera bajada del día aproximadamente en 50 pies listo 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 Una cobertica para ir calentando, pensé en ese momento. Más abajo de la jaula del show hay una cheta especial. Está prohibida su captura a partir del 1 de enero hasta el 1 de mayo, pues esta es la época en que suelen reproducirse. Atención, mejor momento del video. ¿Sabaste algo? Yeah! Yodani, Yodani, Yodani! ¡Eh! 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 Y que decirles de la alegría que me dio, pues los que siguen este canal conocen ya de la maldición que tengo con este pez! ¡Eh! 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 Decidió ser una pequeña espera en una saliente del cabeza, pues no estábamos capturando tantos peces como esperábamos! ¡Eh! 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 Atentos siempre a los tiburones, por aquí rondan bastante! ¡Eh! 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 Un Yellow Jack, media, no era demasiado grande, pero preferí dispararle a él antes del Amberjack. Unز controllado Hmm, boom! Vuelvo a bajar en el mismo lugar para hacer otra espera esperando tentar a Lambert Jack que había dejado ir un rato antes. Y ahí está nuestro amigo el tiburón rondando el perímetro del cabezo, para mi suerte por detrás del tiburón se acercan dos Lambert Jack. El primero es mío. Le hago señas a Jordani para que le dispare al otro. El disparo aunque fue en la cabeza no fue muy efectivo y estos peces tienen una fuerza increíble. Ya verán lo que le pasa a Jordani. No. 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 Yordani se percata de la presencia del segundo Ambed Jack y va hacia él. Esta vez le tomó una eternidad bajar a dispararle al pez. Y dispara justo en el peor momento, cuando el pez cruzaba por delante del medio. Lógicamente se enredaron las líneas y se armó el revólico. Para los que no se dieron cuenta, perdió la varilla. Pero bueno, un rato más tarde la encontramos. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, después de un rato de estar bajando y subiendo, decidimos cambiarnos de lugar. Justo cuando nos disponíamos a subir el ancla, nos percatamos de que la jaula de John había quedado trabada en el fondo. Así que me tocó volver a sacarla. Vean las chernas que hay justo al lado de la jaula. Y por detrás, un pargo mediano. Así que no pierdo la oportunidad. Pero, fallé. Recupero la varilla y vuelvo hacia la jaula. Y ahí está la chernas. Casi que la podía tocar con la mano. Raúl. Raúl. Gracias. Sin mucho que narrar, otra cubierta para la colección. Gracias. 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 Hasta el momento teníamos capturado dos amberjacks. Éramos tres pescadores así que podíamos capturar uno más legalmente. Me tomé mi tiempo para apuntar bien y el disparo salió perfecto. Este era el más grande del día. Si el disparo hubiese sido malo, hubiese pasado un buen rato forzajeando con él. El agua en este nuevo lugar, como pueden ver, como con bastante poca visibilidad. Me disponía a dispararle a esta cubierta de buen tamaño cuando de pronto por mi izquierda aparece este barco suicida. No. 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 de fusil por uno más corto pues con el agua tan sucia no tiene ningún sentido pescar con un fusil tan grande el disparo fue a muy corta distancia y la varilla se quedó clavada contra el fondo tuve que hacer una segunda bajada para recuperar la cubereta que había quedado atrapada en la línea seguimos intentándolo pero realmente es un riesgo pescar en agua tan turbia si esta zona es frecuente que reúnden tiburones en esta bajada en específico lo que hice fue bajar a destrabarle la varilla que había quedado en el fondo atrapada con una cubereta que había atrapado los danis pues brandon3 quedó peligroso el cabello ¿Qué es eso? Y bueno señores, a ustedes saben, cuando a esta hora de estar por aquí, por ahí, eso quiere decir que la pesquería está finalizando. Y la de nosotros, ha concluido. Siempre pasamos por aquí cuando llevamos de regreso a casa, a coger estos pesquerías que están aquí, y se acabó lo que se daba. Y ya voy a aprovechar la oportunidad para declarar oficialmente esta pesquería como un fracaso total. Nada, demasiada ruptura, no se pudo pescar. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay días buenos y hay días malos. Desde hoy, pues sí. Bueno pues, ya estamos fuera, sacamos el rebote y esto. De todo modo, reviso otra vez ahora, pero creo que ya. Les iba diciendo, esto fue lo que se hizo. Aquí no se ve bien. Number Jack, Palgo, Yellow Jack, un par de picudas, por abajo un par de... un par de mangroves, dime, eso yo lo cierro ahora, espérate, déjame terminar aquí. Y para acá adelante tenemos... ¿Cómo se ve este cachorro? Es para acá creo. Vamos a ver. Los Kingfish. La pieza del día, un par de mangroves Jacks más y una gran barracuda. Y eso fue todo por hoy. El agua... Donde empezamos a pescar, el agua aceptable, pero ya después nos trasladamos a una zona donde estaba imposible, no se podía. Y después buscamos agua clara, pero fue en un lugar donde no había ningún tipo de peces. En definitiva, la pesca hoy es un fracaso, pero bueno, pasamos el día por lo menos. Y con estas fotos de las únicas dos piezas que valieron la pena inmortalizar, me despido de ustedes. No sin antes agradecerles por su suscripción o si solo estás aquí de paso. Gracias, nos vemos en el azul muchachos.